Mi Señor, hoy la oración de tu siervo con el alma embriagada en la amargura vine a hacer un voto en tu altar. Oh mi Padre ven a atender-me en esta hora a ver de mis problemas esta hora estoy atribulado en mi espíritu A mi Señor se acordó de mí cuando yo lloré de aflicción Y el consuelo de mi alma respondió mi oración A mi Señor se acordó de mí y de mis entrañas nacerá La bendición que Él preparó para mí para alegrar mi vivir A mi Señor se acordó de mí cuando yo lloré de aflicción Y Él en consuelo de mi alma respondió mi oración A mi Señor se acordó de mí y de mis entrañas nacerá La bendición que Él preparó para mí para alegrar mi vivir A mi Señor se acordó de mí y de mis entrañas nacerá